¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Solvady Mars. Estamos aquí en el segundo episodio de esta nueva temporada con algunas modificaciones que ha habido. Pues bueno, tengo ya hecha esta cúpula, falta solamente gente, ya tenemos oxígeno, tenemos agua y solamente falta personas. Yo sé que si traigo personas ya este de aquí no lo puedo trabajar, este se está haciendo aquí. Pero bueno, vamos a traerlas de una vez a las personas. Me gustaría traer, por especialización, necesitaré ingenieros, oficiales, médicos, geólogos. Científicos quizás. Capacidad del cohete 12, bien disponible para Marte 28, colores compatibles 158. Yo creo que vamos a traerlos. Creo que vamos a traerlos. ¿Cierra esto? Vale. ¡Lanzar! ¡Buah! Viene un cohete con 12 personas. Y las vamos a meter en esta cúpula. Este está funcionando ya. Tiene su electricidad, tiene su cosita. Ok, vamos a traer este por aquí. Bueno, he tenido unos cuantos accidentes. Tengo que tener cuidado de estos problemas delícticos, ¿vale? Y ese tipo de problemas de agua y todo eso. Y de oxígeno. Porque no se me puede morir ninguno. Vale. He estado haciendo... Como veis, aquí está la nueva cúpula. Tengo agua aquí. He descubierto otro yacimiento de agua importantísimo. Uno de super metales, por eso puse la cúpula aquí. Entonces tengo este extractor de agua. Este extractor de agua. Este tiene 11.000 litros. Este tiene 12.900. Perfecto. Este lo analizó. ¿Dónde estás? Creo que hay otro por aquí. Vale, vente aquí. Mira que hay metales. 110 metales. 119. Voy para allá. Vale. De metales estoy creo que bien. Más o menos. Vamos aquí. A buscar metales. Y voy a llamarme todos a buscar metales ahora. Ok. Y este que se venga para acá. Vale. He tenido lluvias meteoritos pero no me ha afectado. Eso es bueno. Vamos a dirigirnos hasta esta parte. Y bueno. Me gustaría poner esta cúpula. Aquí tengo ya un extractor de. A ver. Este es un extractor de. Polímeros. Ok. Todavía no trabaja. No hay gente todavía trabajando. Y este es de metales. 37 más de metal. Perfecto. Vamos a. Son 9. Pues me faltaría. Este. Este. Vale. Así como lo llevamos. A ver. Cómo era la. Cambio de cámara. Ay. A ver. Cómo era el cambio de cámara. Así. Ey. Qué guapo. Research complete. Anomaly analyzed. Sin cúpulas. Perdón. Sin. 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 Transbordador. Está por llegar. Pero bueno. Está súper guapo el juego. No. Active research. No hay investigaciones activas. Que es esto. Lo que ha pasado. Sin hacerlo. Es hambre de drones. Vale. Este no es el. Los que vuelan. Qué pena. Amplificador de extractor. Regulamiento de productividad. Calentamiento de la superficie. Este. Vale. Ahí están los cinco. Me faltaría ungos de gravedad cero. Siempre se me va. Me quedo sin verlo. Vale. Eh. Por otro lado. Tenemos aquí. Estas para. Sembrar. Pero todavía no lo tengo. Investigado. Porque soy geólogo. Creo. No recuerdo que me hice. O era aleatorio. No recuerdo. La refinería. Está hecha. No. Si. Está aquí. La refinería. Qué más tenemos. Me faltaría estos dos. Fábrica electrónica. Y de piezas de maquinaria. Sería bueno traérmelos. Y los vamos montando allí. A ver. Eh. De electrónica. Y esa de maquinaria. Esos dos. Y aprovecharía y me traería unos polímeros. Me va a hacer falta. Y electrónica. A ver si los puedo traer así. Uno más. Vale. Diecisiete mil millones. Pero ya estamos listos. Vale. Para luego. Por este aquí. Ok. Ya estaríamos listos para funcionar completamente. Fábrica de polímeros. Creo que tengo otra. Interesante. Ahora lo voy a ver. Y bueno. Más o menos. Así es como vamos. Dos. Veis. Vamos a poner aquí. Uno de. Materiales raros. Y este también conlleva. Uno de porquería. Le vamos a poner dos de porquerías. Tres. Vale. Este le llega. Ah mira. Este le falta. Tubería. Se le pone más tubería. Y otra de tubería. Ya llegaron. Llegaron los humanos. ¿Tan rápido? No creo. A ver. Ay. Me cuesta un poco lo de las cámaras. Vale. Lo estoy viendo ya. Lo estoy viendo ya. Pero no le está llegando. Creo que ha habido por ahí una explosión, eh. Vale. Ya. Ha llegado un. A ver. Este es con pasajeros. Vale. Pues los pasajeros lo vamos a tener aquí. Los primeros colonos, señores. Los primeros colonos, señores. Vamos a verlo así. Los primeros colonos. Vamos a verlo así. pero bueno así vamos, poco a poco, llegando a poner más a la velocidad, más real que chulo perdón, 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 nuevos colores y la música, ahora la quite ahora he quitado el sonido pero está funcionando ¿no? mira los nuevos colonos dame un momento chicos que voy a ver que es lo que ha sucedido vale ¡y los nuevos colonos! he puesto, porque quiero que se multipliquen, y he puesto también escuelitas, bueno escuelas, este todo lo que tiene que ver con niños, colegio, guardería quizá el colegio no hacía falta todavía, porque si no han nacido, ¿verdad? o currar, no sé cómo va lo de asignar puesto de trabajo, yo espero que ya eso esté solucionado aquí me gustaría que trabajaran en dos turnos aquí son tres turnos aquí dos turnos médicos médicos pues dos turnos me faltarían nuevos colonos, pero para los nuevos colonos creo que sí me hace falta que pase tiempo ¿no? vale, tiene que ser sostenible perfecto ellos trajeron su propia comida no, no, ellos trajeron su propia comida así que vamos a poner uno de comida aquí ¿qué os parece? ¡uy! vuela mucho vale, pues ya estos buscaron los metales así que nos los llevamos hasta aquí siempre me equivoco a ver, tú a ver descarga aquí tú que estás ahí sin hacer nada cógete estos bichos tú eh regresa aquí y hay otro que es este también regresa he conseguido ahora un meteorito cabe un meteorito puede ser mira oh dios mío vale, vamos a ver si hay otra zona para así para investigar no tengo más nada sí, un poco lejos pero bueno, después me alejaré hasta allá vale, batería tengo bastante eso es importante y esto ¿por qué no está listo? ¿qué le falta? metales o sea que tienen metales ah, está llenando primero este puede ser puede ser, sí metales falta a ver, vamos a traer todo esto de aquí que es más cerca aquí a ver si aceleramos esto, venga ok, a ver si lo aceleramos ¿cuál? vale, ya viene, ya viene en camino mira estas grietas, ah, preciosa a mí me gusta, preciosa bueno gente, son los primeros colonos ya están aquí aquí falta gente para trabajar en este turno aquí falta gente este es un ¿me lo dice lo que es? ¿me lo dice lo que es? a ver, esta es tienda de electrónica no es una fábrica electrónica o sea, yo me equivoqué, pensé que era fábrica electrónica a ver, a ver, a ver a ver, a ver la tienda de electrónica la fábrica electrónica es la que ya me traje vale vale, vale, aquí hay gente trabajando necesito aquí ok ok está abierto este está un solo un solo tiempo que haga algo y este dos personas que van haciendo 2.8 bueno, poco a poco poco a poco luego haré otra cúpula quizá más grande y que me que tenga más gente estos tienen 12 personas esto tiene mira, 5 personas este tendrá 7, ¿no? 3, 6, 7 perfecto, ¿ves? entonces hay gente hay gente para todo está abierto hay gente trabajando allí hay gente trabajando aquí está bien poco a poco ojalá traeremos más bueno, ahora cuando podamos ok oxígeno tenemos aquí faltaría el oxígeno de aquí aquí tenemos agua pero no tenemos oxígeno y es lo que vamos a crear ahora con los moxis 3 1 voy a ponerlo así pues si no quieres que lo ponga así aquí que pasa no se puede poner nada 2 3 y 4 a ver donde tengo problemas y el de lavabo de electricidad bueno el problema está aquí se está solucionando vale, perfecto volvemos aquí que aquí hay que poner también cables de electricidad lo ponemos ya por aquí atrás ok faltaría poner la tubería y después a partir de la tubería es que voy a poner a partir de la tubería es que voy a poner yo los depósitos de que tal más o menos un poquito raro esto es porque no está listo vale me faltaría los depósitos de oxígeno que irían aquí 1 2 3 4 así que te parece que ha llegado han llegado más cositas que las bajaremos aquí seguimos aquí con las tuberías ok ok y así a ver más o menos está montado lo que falta ahora es esto es que me dice fuera del rango de los drones bueno ya le agregamos un drone por ahí aquí pero si todavía falta montarlos y todo no vale bueno venga vamos a buscar metales metales que hemos dicho que estoy aquí hay 54 metales aquí no mira que hay polímeros perfecto perfecto vente aquí a por los polímeros vente aquí a por los polímeros venga venga y polímeros bien bueno señor así vamos los primeros colonos y ya están trabajando me gustaría saber cuándo nace el primer bebé marciano pero bueno vamos poco a poco un vídeo corto lo voy a dejar hasta aquí voy a ir poco a poco con los vídeos pero voy a seguir subiendo un poco yo voy por mi parte vale para que tengas algo más o menos hecho me gustaría por lo menos la parte esta de estos tres de aquí estos cuatro segmentos uno dos tres cuatro lleno de de cosas de mucha estructura así que bueno vamos a ver poco a poco señores gracias por estar y gracias por tu tiempo darle besitos a cualquiera que veas por allí incluso a ti besito cuídate suscríbete si no estás dale like hasta la próxima besito chau 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 ch Gracias por ver el video.